Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos de cada rincón de la casa Y el silencio aún habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el olor nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte jamás, nunca verte Me niego a aceptar que el olor nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me dijiste que no te puedo olvidar La llomba, tú me querías a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por el que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el olor nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el olor nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamar te contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no probo que tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó DJ Autor Edelman Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Que estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Que estamos claros Que estamos claros So deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-la Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven y cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Uh, uh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Latina como Oh, pachanga La sudamericana Deja con las ganas Sube el corazón Andra Dímelo, mam Es un secreto El amor que tengo aquí dentro Y aunque perdimos el tiempo Porque la vida nos separó Y yo, yo Si no puedo reír No puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Yo recuerdo que me has dicho antes de ir Que no hay amor Igual como El de una latina Ay, ay, ay Latina como Oh, oh La sudamericana Deja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como Oh, oh La sudamericana Deja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Yo te siento Y oigo tu voz en el viento Mi corazón ama sin miedo Sé que sientes lo mismo Y yo, yo, sin miedo No puedo reír No puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Y aunque estamos entre dos continentes No hay amor Igual como El de una latina Ay, ay, ay Latina como Oh, oh La sudamericana Deja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como Oh, oh La sudamericana Deja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Quieres saber, quieres saber Si yo soy fiel, fiel Para saber si yo seré dueño Su fiel, fiel Y yo la quiero na' ma' Na' ma' Yo tengo lo que a ella No hace falta No solo quiere aventura No sé De lejos se le nota Lo que ella tiene Lo que me gusta Eso a mí me provoca Moderando La sudamericana Me viene matando Y yo la quiero pa' mí Yo sin ti Yo sin ti Y tú sin mí Es porque te quiero yo Somos como el sol De la luna Separados Y yo sin ti Yo sin ti Y tú sin mí Es porque te quiero yo Somos como el sol De la luna Separada Ay, ay, ay Latina como Oh, oh La sudamericana Deja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, ay, ay Latina como Oh, oh La sudamericana Deja con las ganas Sube el corazón Yo quiero tu corazón DJ Album Redoman Eu vou mandar o grave bater Yé, ay, ay E quero ver Pum-pum mexer Yé, ay, ay Eu vou mandar o grave bater Yé, ay, ay E quero ver Pum-pum mexer Yé, ay, ay, ay Eu vou mandar o grave bater É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum do alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Do que mais tá bom Vai, desce, sobe, que é menina Portando o seu nome Eu vou mandar o grave bater Yé, ay, ay E quero ver Pum-pum mexer Yé, ay, ay Eu vou mandar o grave bater Yé, ay, ay, ay Quero ver Pum-pum mexer Yé, ay, ay Eu vou mandar o grave bater É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum do alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Do que mais tá bom Vai, desce, sobe, que é menina Portando o seu nome Eu vou mandar o grave bater Yé, ay, ay E quero ver Pum-pum mexer Yé, ay, ay Eu vou mandar o grave bater Yé, ay, ay Quero ver Pum-pum mexer Yé, ay, ay Pum-pum mexer Pum-pum mexer Que bien te ves, tanta preciosa No me fallo ni he perdido a conquistarte Y tal vez, conmigo bailes Hacerle este ritmo lento acelerar Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le vi te doy La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailé La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas Si empieza el tiempo la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras Te doy el mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá Ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura prendida en candela Tienes un biquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica la fina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras? Las que no están bien Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailé La noche está para un reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser Quisiera ser su confidente Bailaremos Hoy se corre por la vía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Bailaremos Hoy se corre por la vía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailémos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Ya salga la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos con él La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si ya te ves pues yo quiero poner una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Tengo un par de malas intenciones Pero mientenle a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí bajito y ella me pide suave suavecito Baila bebé que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Dominicano colombiano y esas son de Puerto Rico Deja que yo te haga de bebé Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, 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 baila Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya A mí me gusta que me traten como da más Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan pura y ya Al oído por la noche cuando hacemos doce Me gustan caballeros, me interesantes Que sea un buen amigo, pero más un buen amante Que importan unos años y más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me sepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se apartan los juguetes Conmigo no se apartan los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gustan musopo con otro gato A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo que quiera darme Que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de baile de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de baile de la talla A mí me gustan más grandes De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo que quiera darme Que me vuelva loca 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 Vamos, vamos y vamos Música Música Kick off with a rendezvous Run up time, your heaven, go Destination, me and you Let's go Somewhere we can make a move Together we will never lose Champions, we breaking loose Oh yeah, oh yeah, oh yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te doy un 20 de 10, tu ra, tu ra, tu ra. Me gusta como mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me deje en esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien. Me gusta como mueves de ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me deje en esa curva, le doy pam, pam. Belleza redumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a dartele muy bien que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza en la calle. Como tú te llamas, ve donde tú eres. Dame el número pa' entrar contigo en este taller. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Se cae en internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi. Dímelo, baby, girl. Y es si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 dura. Se lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 dura. Tatura, mano arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímelo, dímelo con aquel. Tatura, yo te doy un 20 de 10. Tatura, dura, dura. Tú tienes el sign. Otra como tu mami no hay. Venga, te dale, pum, bye, bye, que tú tienes el sign. Otra como tu mami no hay. Venga, te dale, pum, bye, bye, que tú tienes el sign. Otra como tu mami no hay. Venga, te dale, pum, bye, bye, que tú tienes el sign. Otra como tu mami no hay. Venga, te dale, pum, bye, bye, yeah, 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 yeah. Retumbando las bocinas del seguro. Y el disco dure, vuelvo y rome, que esta liga no se sobe Dura, 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 lo hice Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar, buscando arena con sal Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar, si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Trimiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pillas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Me calipso, un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Te daré Ain't got no safety, but I swear I'll be falling Daddy, 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 I know that you want it Don't wanna fight cause I love when we dance Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Lo tan poquito pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, Demi, do you know I tip it up Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get take up They're my moves slow, so they don't just set up You know we never like Pull up to the front, but we coming through the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que azul te gusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Volviendo fuego en el suelo Pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volviendo toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te doy calizo Si tú te quedas conmigo Volviendo hasta mañana Corremos el reto de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres Calipso 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 Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedancito a cada nena Solo un pedancito, me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre tuve la en ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la ena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Uh oh 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 Cê partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Que agora vai sobrar então, que o que? Um pedacito a cada nena, solo um pedacito Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar no cu? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou Uh-oh-oh-oh-oh, uh-oh-oh-oh-oh-oh Não tenho medo de dizer adião, só quero repartir meu coração Uh-oh-oh-oh-oh, uh-oh-oh-oh-oh-oh Agora te digo goodbye, muito obrigado, pa ti já não hai Tu me partiste o coração, ai meu coração Pero, mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar Muy bien en portugués Maíz Con ella, nos vamos pa' tu casa Vamos, Mario, ahora sin ti amo, sin ti amo Solo, solito en la habitación Busca quien busca de mi calor Oh, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no Baby Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero contigo Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas No vamos pa' tu casa 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 No me bailan no hace tiempo Yo solo la mide Me gustó, me pegué la emite Y bailemos, hey Si no, we dance in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Excuse me, baby, but just had to dance with you now See, there's nobody in here that comes close to you, no Your hands are on my waist, my lips you wanna taste Go, muevete, muevete, muevete Our bodies on fire, we full of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher And to all the ladies all around the world, go ahead Hey, muevete, muevete, muevete It started when I looked in her eyes I got ghosts and I'm like Bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Y solo lo miré, me gustó, me pegué el ambiente Bailemos, hey Si no, we dance in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Girl, you know I like it When you take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping, baby, till I say so Come get, come get some more All right Boy, I wish that this could last forever Cause every second by your side is pepper Oh, come get me like, get me the boom, 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 boom I tell ya, baby, you, baby, you get me hotter Love me, make me sick, make me sick, you my doctor Don't you know you're playing with fire tonight Can we get you right here on my toe? We look in her eyes like a ghost and I'm like Bailemos, hey La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Y solo lo miré, me gustó, me pegué el ambiente Bailemos, hey Si no, we dance in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Yo solo lo miré, me gustó, me pegué el ambiente Al wrote of Kitty La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo It started when I looked in her eyes like a ghost and I'm like Bailemos, hey Say that we dancing in un reggaeton lento Just get a little closer, baby, let go Baby, 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 ay, ay, ay Vail, lo, bale, lo Now we dancing in un reggaeton lento Get a little closer on the tempo Don't let it, don't let it, baby Don't belong, don't belong Now it doesn't know, reggaeton, let's go So baby, let's go Va que loco anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me saco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y si hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruta de la pasión Me acerco a ti Bailemos, juguemos Acercate Porque mi cintura Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y si hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Ven hacia mí, ya no puedo parar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y si hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, y si hasta el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Se lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos No, no, no En el juego del amor mucho he perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Volumo, baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Volumo, baby Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Me llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo de, yo no lo doy, yo lo presté Y no lo doy, yo no lo presté Y no lo doy, yo lo presté Ya pillándole De la mía personal Me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal Y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal Me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal Y yo aquí sigo pegado de ti No, no, no No me voy a quedar con los ganas, no Ven a más mirarte y sabes que hoy Vamos a retomarte esos viejos tiempos Sin compromisos envuelto Yo voy a llevarte y ya estabas tú Con tus amigas, yo ahí te irá pa'lante Verte en los jangueos, veré interesante Hoy al final de la noche no te ibas con nadie Toda la noche deseándote Y tú en la tuya brillándole De la mía personal Me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal Y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal Me encanta verte bailando así Me encanta portarte mal Y yo aquí sigo pegado de ti Hey, hey, hey Yo llevo, yo llevo, Intivo pensando Yo llevo, yo llevo, Intivo salvándote Yo llevo, yo llevo, Intivo pensando, wow Yo llevo, yo llevo, Intivo salvando Somos compartible, una relación inexorable Baby, porque somos invencibles No es otra cosa, una baby super maliciosa Póntelo si todo se lo goza Quiero llevarte más, no hay que explicarte más Lo que yo te voy a hacer Todos dicen la verdad Y ya es una realidad Bebé, tú sabes que te toca Juntitos un whisky a la roca Quiero que termines con tu boca Lo que nos diga la nota De la mía personal Me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal Y yo aquí loco detrás de ti De la mía personal Me encanta verte bailando así Te encanta portarte mal Y yo aquí sigo pegado de ti Ay, 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 ay Detrás de ti Ay, 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 ay Detrás de ti Ay, 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 ay Montana, the producer Gay Álvarez, el dueño del sistema De la mía personal La fama que camine On top of the wall, baby Tú sabes que este negocio es de nosotros La fama queiste ửa Me resta Agi, 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 agi Así que te doña el foco, ya bo Comida en baile, oh, oh Ser me bláfí de en baile, oh, oh Comida en baile, oh, oh Ser me bláfí de en baile, oh Maly, 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 maly ¿Por qué no tengo nada en mi? Agi, 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 agi Si te doña el foco, ya bo ¿Dónde te doña el foco? ¿Dónde te doña el foco? No obstante, bayan No obstante, bayan No obstante, bayan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!